Patear Calatino de Jerusalén, Monseñor Stephen Brieslin, Archivéscovo de Città del Capo, Carl Sarko, Monseñor Ángel Sisto Rossi, Archivéscovo de Córdoba, Monseñor Luis Rueda Aparicio, Archivéscovo de Bogotá, Monseñor Gregor Srij, Archivéscovo de Lodz, Monseñor Stephen Amejo Martín Mulla, Archivéscovo de Yuva, Monseñor José Cogocano, Archivéscovo de Madrid, Monseñor Protas Servando, Archivéscovo de Cuyatorre de Tábora, Monseñor Sebastián Francesco, Archivéscovo de Pená, Monseñor Chou Sao Jean, Véscovo de Hong Kong, Monseñor Francisco, Francesco Xavier Bustillo, Véscovo de Iacho, Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar, Véscovo Auxiliar de Lisbona, Reverendo Padre Ángel Fernández Artino, Retorre Mayor de Salesián. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio due Archivéscovi e un Merigioso que si son distinti per il loro servizio a la Chiesa. Monseñor Agostino Marchetto, Nunció Castorio. Monseñor Digo Rafael Padrón Sánchez, Archivésco de Merite Comanato. Padre Luis Pascual Drill Capuccino, Confesor en el Santuario y Nuestra Señora de Pompey. ¡Gracias por ver el video!